De la costa a la montaña Mis vivencias que hoy viste en mi voz El cariño de mi gente es más que amor, es corazón Y un guaro pa' brindar tu compañía Que me alivia las heridas, verdadera es tu amistad Y si buscas la palabra es la esmeralda Siempre guardo una sonrisa con olor a cafetal Soy de Colombia, mi tierra militar No se detenga el corazón y San Andrés y sus colores Y mis ojos al mirar Soy de Colombia, mi tierra militar No se detenga el corazón Llegó la feña de las flores Y mis labios al besar Un guaro pa' brindar tu compañía Que me alivia las heridas, verdadera es tu amistad Y si buscas la palabra es la esmeralda El secreto de embarcarse y ya nunca regresar Soy de Colombia, mi tierra militar Se detenga el corazón, San Andrés y sus colores Y mis ojos al mirar Soy de Colombia, mi tierra militar No se detenga el corazón Llegó la feña de las flores Y mis labios al besar Colombia, Colombia es tuya Amala, sientela por tu fidelidad Qué bellos son tus llanos Tus valles, tus montañas Esas playas que enamoran y esos ríos que me bañan Y que cantan mi canción Soy de Colombia, mi tierra militar No se detenga el corazón, San Andrés y sus colores Y mis ojos al mirar Soy de Colombia, mi tierra militar No se detenga el corazón Llegó la feña de las flores Y mis labios al besar Soy de Colombia No se detenga el corazón No se detenga el corazón Gracias.